Hola chicos, aquí es Tutama, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con Roblox Y es que me encontré esta joyita que resulta que esto en realidad es muy viejo Pero hasta ahora me enteré y es que hay chat de voz para Roblox Y esto es totalmente diferente Y ahora os voy a ver el video porque está bastante entretenido, divertido y nada Hey, 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 hey Say hi Por YouTube What's up Instagram, how's it going? What's going on? What's going on Yahoo.com What's good? Ok, stop, bye bye Hola Hola amigo Hola amigo, la acusación es malo Muchas gracias Yeah, this is my real voice bro Mi amigo, amo a mi princesa Where you from Tutu Tutu Amel Tutu Amel I'm from Colombia 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 Oh, no, 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 no Wait, wait, wait Cocaín Tiamo What? Tiamo Oh No, 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 no Fútbol, fútbol Tiamo Fútbol I love you I love you I love you Falka You know, Robert Lewandowski Mi amigo Mmm Tiamo No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no Te amo, todo. Amen. Te amo, te amo. Yo digo, bro. Te amo. Te amo. Te amo. Yeah, te amo. ¿Cómo te dice? Te amo, te amo. Te amo, te amo. ¿Cómo te dice que te amo? Te amo. ¿Cómo te dice que te amo? Sí, es como yo también. Yo también. Yo, ¿cómo te dice que te quiero tan mal? Mi tipa está en español para ti en español. Te amo. Yo también te amo. Te amo. Pero por favor, ¿qué te amo? ¿Qué te amo? Te amo. Te amo. ¿Tú te amas o qué te llamas? Eh, ¿qué te amo? Eh, ¿qué me preguntó? Te amo. Yo, yo pregunté. Ah, Colombia. Te amo. Colombia. ¿Colombia? Sí, sé. ¿Y estos qué son? ¿Estadounidenses? No sé, es que siento que Montana tiene acento ruso, pero no sé. Eh, je m'appelle... Montana tiene acento ruso. Je m'appelle, je m'appelle... Sí, sí, sí. Je m'appelle... Bonjour. Bonjour. Eso es francés, ¿no? ¿Francés es chino? ¿Francés? Sí, eso es francés. ¡Oh! ¡1, 2, 3! ¿London? Ok. Que es de Londres, esa mujer. Ah, Londres. Ok. ¿Y tú dónde eres? No, no, cabrón. Londres y Londo en... No, no, es que... Yo no sé. ¿De dónde eres? Ah, ¿España? Bueno, yo vivo... Sí, pero... O sea, vivo en España, pero soy argelino. ¿Pero eres qué? ¡Argelino! ¡Arusky! ¡Arusky! ¡Argelino! Es español. Ah, ok. Sí, es español. Español. Me llamo... Es el word... ¡Priviét! ¿No? ¡Priviét, kak diela, men! ¡Priviét, kak diela! Sí, es ruso. Es ruso. ¿Sí? Ok, ok. Sí, sí tiene el acento. Lo he comprobado rápidamente. Rápidamente. Lo he comprobado rápidamente. Tú dices... Tú dices, ¡priviét! Y si te responden con algo raro, ya está, es ruso. Montana, ¿dónde eres? Soy de Polonia. Ah, Polonia. ¿Sabes? Robert Lewandowski. ¿Y de Polonia? Creo que dice Polonia. Sí, soy Polonia. Polonia, sí. ¿Cómo entendiste? ¿Cómo entendiste Priviét? Si eres polonista. ¿Cómo entendiste? Es una lengua slavica, como el ruso. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Man, I forgot to do, to do. Okay, waiting. You forgot. I forgot how to say I love you. Is for your own. I love you? Yeah. Te amo. Te amo, te amo. Okay, thank you, mate. You want to know some Polish words? I can teach you. No, nada en el polis WTF Hoy dice el mismo Me encanta ¿Cohamche? 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 Lucas ¿Cohamche? Lucas te amo ¿Cohamche? ¿Cohamche? ¿C Rohamche? ¿Cohamche? ¿Cohamche? ¿En cuanto me lo mama? ¿Cohamche? ¿Cohamche? ¿Cohamche tú me amas gracias loco yo también en cuanto tú me pagas y yo te metes también bien en el puyín eso eso yo también loco mariconazo es que es que como 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 había muchos dominicanos no quería las playas de no no quiero ok 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 oh oh me olvido me olvido o puedo decirlo en polaco polaco poham tsche ok, sorry what the fuck is that what the fuck is that a fucking cat hey don't fucking look at me like that that's a weird looking fucking cat it looks like grandma the fucking thing hey, get the fuck out of here i don't even know if that's a fucking cat blink motherfucker ahhhh no 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 oh, mamacoco no 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 yeah 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 i love you 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 bro bro ok ok let's go let's go see the boys i see your man i'm coming to bed and i fuck you, mam oh that was good, that was good eh yeah yeah, it's good em in espanol cantar en espanol cantar en espanol cantar en espanol cantar en espanol Yo puedes decir MIAU 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 Oh despacito Montana, ¿Sabes despacito? Despacito Un momento, despacito Despacito Oh, p*** Despacito Despacito FUSI Oh, mi amor Quiero destruirte despacito, firma las paredes de aquí, aperito, despacito, 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 despacito. Si, sabes que lo veo durante un rato, mirándote, tengo que ver que un segundo hoy. Si, puedes mirando, ya sabes que la monté, me extrae el camino que yo voy. Dale, me voy a querer, no le das el plan, solo compenso, se cae que lo empujo. Yeah, yeah. Mi alma está solo normal, todos me dicen los pantin de nomás, esto es como un depuro. Despacito, pero eso es tu despacito, te saco de tu nombre, despacito, 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 firma las paredes de aquí, aperito, despacito, despacito. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el otro paper bomb? ¿Sabes lo que significa despacito? ¡Slowly! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Despacito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ve? ¿Es blue your favourite colour? ¡No, no! ¡I have, um... ¡Está red! ¡Es red, actually! No, no, no Un negro nazi Negro nazi, what the fuck do you mean? Ingolo cante, Ingolo cante, Ingolo cante Communist, you piece of shit Ah, comunist Puta madra Puta madra Puta No, no No grosería Where is the only Spanish people in this shit? What is puta madra? Puta madre? What does that mean? It's like... What does it mean? It's bad I don't know Isn't it like a... No, no, no Puta madre no It is... Insulto? Insult? Like... Motherfucker? Bitch Yeah, yeah Bitch Yeah I'm so sorry, Tutto Don't worry, don't worry Temo, temo your mom Temo Miguel can't fly Yo Michael Jackson Michael Jackson Michael Jackson Do you know singing Michael Jackson? I don't know what he was here Oh no, don't I don't know I don't know I don't know I don't know It's just a... I don't know It's only the song I know She said she had COVID-19 I can hardly breathe Oh 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 ¡Suscríbete!